Y hola que tal chicos solo es para informar que ha salido una nueva actualización en donde pues es la 16 de diciembre donde dice que solamente son errores y fallos solucionados Lo principal es que ya quitaron las barridas extremas que la inteligencia artificial se barría demasiado y bueno te lesionaba a todos tus jugadores Ahora pues igual coméntame si a ti ya se te solucionó el error de que no te aparecía el nuevo modo escenario Creo que con esta actualización igual se solucionó eso en algunos dispositivos Igual comenta si te funcionó o si te sigue sin aparecer Igualmente si observas algún otro cambio en esta actualización hazmelo saber aquí en los comentarios Y sin nada más que decir nos vemos hasta la próxima